Bueno chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les voy a explicar el tema principal de la unidad 10 Que sería, used to, solía ser Tenemos, nos ayuda a expresar Hábitos pasados, o cosas que hacíamos, o que hicimos Pero que ya no son verdad Nos dice, cuando algo fue repetido Ya sea una acción o un estado En el pasado, que ya cambió Ok, en pocas palabras Vamos a describir cosas que solíamos hacer antes Pero que ya dejamos de hacer Por ejemplo Yo describí Yo solía ver caricaturas todo el día Ok, cuando era niño, lo hacía Hoy día no lo hago, ok Después Ella solía jugar con sus muñecas Igual, cuando era niña, lo hacía Pero ya no lo hace Lo solía hacer Y Él solía comer muchos dulces, ok De niños, comíamos muchos dulces Pero ya no lo hace En este caso, él Ahora, ¿qué es lo importante? La frase used to, solía ser Después de used to, que va El verbo en su forma simple El tema realmente es muy sencillo Porque solamente es used to Y el verbo en su forma simple Aquí no se conjugó en tercera persona Ni en pasado Ni en pasado participio Aquí solamente es el verbo En su forma simple Ok Ahora Tenemos la estructura Used to Afirmativa ¿Cómo se ocupa? Used to Cualquier sujeto Used to Y el verbo Que ustedes quieran Por ejemplo, no sé I used to play We used to go They used to swim She used to make He used to teach Y así, ok Después la negativa Otra vez Cualquier sujeto La frase Didn't used to No solía ser Y cualquier verbo Por ejemplo I Didn't used to play She Didn't used to go We Didn't used to swim They Didn't used to make Y así, ok Y la pregunta Did En todas Al principio Después cualquier Aquí puede ser You o cualquier sujeto I You We They He She It No importa Cualquier sujeto La frase Used to Y el verbo Por ejemplo Did you used to buy Did we Used to study Did she Used to teach Did they Used to go Y así, ok Ahora Tengan cuidado Con la estructura De las tres formas Ok Solamente Van a ocupar La frase Used to Con de Con opción De oraciones afirmativas Cuando terminen con de La oración Tiene que ser afirmativa Cuando la oración Sea pregunta Van a colocar Did Sujeto Y used En presente To Ok Porque did Nos hace que la oración Ya sea Un pasado simple Entonces Ya no se necesita Conjugar el verbo Y lo mismo En la oración negativa Didn't Used to Used En presente Used Used Solamente van a ocupar El verbo En pasado Con la oración Afirmativa Ok Ahora tenemos el ejemplo She used to be shy I used to be shy Yo solía ser tímido O He used to do exercise Él solía hacer ejercicio Ok Es la oración Positiva Y positiva Ahora ¿Cómo serían las negativas De los dos? Ah Negativa I didn't used to be shy Yo no solía ser tímido Y He didn't used to do exercise Él no solía hacer ejercicio Ok Y En pregunta Pregunta Did I used to be shy? Solía ser tímido Y Did he used to do exercise? Él solía hacer ejercicio Lo que tienen que checar es la estructura de las tres Realmente es muy sencillo Pero chequen la estructura Ok Tienen que ver el video varias veces Para que puedan Entender la estructura de las tres formas Ok Ahora Tenemos dos ejercicios Vamos a ver el primero Tenemos el más sencillo Tenemos aquí Cinco oraciones Que están revueltas Lo que tenemos que hacer es acomodarlas De tal forma que nos den una oración Con used to Ok Solía ser algo Solía ser esto Solía ser aquello Y así Ok Aquí no van a agregar ni quitar palabras Únicamente es moverlas De tal forma que les den una oración correcta Por ejemplo tenemos Live she to Madrid in used Now She used to live in Madrid Ella solía vivir en Madrid Después Tenemos su oración negativa ¿Cómo lo sé? Porque tenemos la palabra didn't Entonces didn't Nos dice que es una oración negativa ¿Cómo sería? Didn't smoke used to Peter a lot Peter didn't used to smoke a lot Después Tenemos oración positiva Porque no hay didn't Y no hay signo de pregunta Entonces ¿Cómo sería? Used to student Laura a be bad Laura used to be a bad student Laura solía ser mala estudiante Ok Después La cuatro Es una pregunta ¿Cómo lo sé? Porque tenemos el question mark Así no hay pregunta Ok Entonces ¿Cómo sería? Visit did they Question mark Used to my house Did they Used to visit my house Ellos solían visitar mi casa Y por último Tenemos una oración negativa ¿Cómo lo sé? Porque tenemos didn't ¿Cómo sería negativa? Talk used to for Didn't we hours We didn't used to talk for hours Nosotros no solíamos hablar por horas Ok Realmente el ejercicio está muy sencillo Solamente como dar las oraciones De tal forma que les dé oraciones positivas Dos positivas Dos negativas Y dos preguntas Ah no perdón Una pregunta nada más Ok Ahora Seguimos con la siguiente Siguiente ejercicio Aquí tenemos seis Aquí sí son Dos oraciones positivas Dos oraciones negativas Y dos preguntas Ok Lo que vamos a hacer es colocarlas De tal forma que nos dé esas oraciones Por ejemplo Tenemos la primera Dice I live in a flood When I was child Tenemos que decir la oración Que yo solía vivir en un departamento Cuando era niño I used to live Ok Tiene que ocupar los verbos Que están entre paréntesis Que está en la parte de amarillo Ok Después Número dos Nosotros Ir a la playa Cada verano Pero es una pregunta Porque tiene el signo de pregunta Hasta el final Entonces ¿Con qué iniciamos las preguntas? Con did Siempre Después Cualquier sujeto En este caso We Nosotros Después ¿Qué? Used to go Did we Used to go to the beach Every summer Nosotros Solíamos ir a la playa Cada verano Después Tenemos la tres Ella Es una oración negativa Porque tenemos la palabra Not Not love eating But now She hates it Ok Tenemos que decir Que ella No solía Amar Comer chocolate Pero ahora Ella lo odia She didn't Used to love Didn't Primero Después Used to love El verbo que está entre paréntesis Used to love Eating chocolate But now She hates it Después tenemos la cuatro Es una oración negativa Lo mismo Él No solía fumar Cuando era más joven He Didn't use to smoke When he was younger He Didn't use to smoke When he was younger Ok Después Número cinco Yo Jugar tenis Cuando estaba en la escuela Tenemos que decir Que yo solía jugar tenis Cuando estaba en la escuela I used to play tenis Es una oración positiva Ok Y por último Tenemos la número seis Es una pregunta Porque tenemos un signo de pregunta Al final Entonces sería Él Practicar golf Cada fin de semana Tenemos que preguntar Que si él solía jugar fútbol Cada fin de semana Did Como es una pregunta Después Did he Used to practice golf Every weekend Ok Y eso es todo Chequenme la estructura Realmente el tema es muy sencillo Solamente tienen que checar bien Cuando se ocupa la oración positiva Negativa y pregunta Ok Ahora En su cuaderno Aparte de todo esto El apunte También este ejercicio Aquí van a hacer Dice Tienes que escribir Diez cosas Que tú solías hacer Cuando eras más joven Por ejemplo En mi caso Yo Yo no solía comer Muchos vegetales Ahora si lo hago Pero en ese entonces Cuando era más joven No solía comer muchos vegetales Aquí pueden colocar Cualquier cosa Que ustedes solían hacer Cuando eran niños Por ejemplo Pueden decir No sé Yo solía Yo solía beber Mucho refresco Yo solía jugar En la calle Yo solía No sé Hacer la tarea temprano O Yo solía dormir temprano Y cosas así Ok Ese ejercicio abierto Es opcional Aquí depende de ustedes Que lo quieren escribir Tienen que escribir Diez cosas Que solían hacer Cuando eran más jóvenes Ocupando Puede ser oración Negativa Como lo hice yo O puede ser una oración Positiva Ok Y ya chicos Eso es ya todo por mi parte Espero que se encuentren muy bien No olviden descargar Las hojas de trabajo El pdf del libro Los ejercicios de esta parte Checar si tienen que hacer Audio o video De la línea 10 Y pues ya Nos vemos pronto Cuídense Bye bye